¿Cómo les va? Buenos días, espero que estén disfrutando del frío y no insultándome porque yo soy parte del Team Invierno. Vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en la Argentina a partir del 30 de junio. Una fecha que se suponía límite y terminó ocurriendo de esa manera. En ese momento, hasta el 29 de junio, estaban en juego casi 2.600 puestos de trabajo en todo lo que era el fútbol profesional. Tanto primera, como segunda, como tercera, como cuarta, todo lo que fuera fútbol profesional ponía en juego 2.600 puestos de trabajo. Técnicos y jugadores que a partir del 30 iban a ver si seguían, si continuaban, si tenían recortes, si achicaban, si tenían que indexar para abajo sus salarios, sus contratos y demás. ¿Y cómo iban a continuar? Si iban a ser parte de la camada de desempleo en la que AFA le puso alguna clase de sello para tratar de contenerlos y darles el sueldo básico de acá hasta fin de año porque la incógnita, la incertidumbre acerca de lo que puede suceder es muchísima y todavía sigue latente en cuanto a los trabajos de cada uno de ellos. Muchos atendrán a lo que corresponde con AFA, muchos atendrán a tratar de continuar a como dé lugar y como sean cada uno de sus clubes y otros tantos pudieron extender sus contratos por algún tiempo más, hasta fin de año o hasta junio de 2021, para tener alguna clase de seguridad laboral. La única certeza es que no hay ninguna clase de certeza porque AFA todavía no ha dado ni protocolos que corresponden a una efectiva ejecución de lo que van a ser las preparaciones físicas para una eventual vuelta del fútbol para los próximos meses. Una fecha tentativa acerca de cuándo puede llegar a volver el fútbol de primera división, el fútbol de segunda división. ¿Qué es lo que va a pasar con esa bendita resolución que hasta ahora sigue siendo una incógnita? Vamos a poner ese epíteto, ese adjetivo, una incógnita para todo el pueblo sanmartiniano que ya ha hecho la presentación en el TAS, que esperaba una respuesta con respecto a la AFA en sí, en lo que estaba sucediendo en este momento, en lo que le corresponde en realidad a la Asociación del Fútbol Argentino, que es decidir sobre el futuro de cada uno de los clubes y sobre el futuro de cada una de las ligas profesionales y no profesionales del país, porque a ella se atienen los clubes en sí. Sí, ha tenido San Martín que ir a buscar respuesta en otro lugar para que se respete su derecho al ascenso a primera división. Hasta el momento no se ha dado, no hay todavía ninguna certeza sobre lo que puede llegar a suceder. Hay 900 jugadores y técnicos que se han quedado sin trabajo en este momento y por lo tanto veremos qué es lo que sucede. Entre todos ellos, San Martín es uno de los más perjudicados. Ha perdido prácticamente todo el plantel, quiero ser precisa en lo que voy a decir. Ha perdido prácticamente todo el plantel, el equipo titular y el cuerpo técnico que ha conseguido el ascenso al momento en el que AFA dio por terminado el campeonato de manera unilateral y taxativamente, sin ninguna clase de consulta y con inclusive los rumores anteriores sobre qué era lo que iba a hacer que no terminó haciendo. Esa baja de los torneos significó para San Martín haber perdido 20 jugadores de su plantel. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el resto del año? Supongamos que vuelve. San Martín tendrá un plantel con 20 jugadores menos y la incógnita de si va a tener o no a su cuerpo técnico sentado en sus bancos de suplentes para tratar de manejar el futuro de todo lo que son los jugadores y los objetivos que tenga San Martín para el próximo año, para lo que reste, para un torneo reducido, para un eventual lucha por el ascenso, para un eventual ascenso a primera. San Martín no sabe en qué lugar está parado y para eso estamos en comunicación con uno de los ex técnicos. Tengo que decirlo de esa manera, la verdad me duele decirlo de esa manera porque primero que es una dupla técnica, la que respeto muchísimo, que ha hecho muchísimo en este año y que se ha puesto al hombro la pelea por el ascenso que consiguió y que hoy no se lo reconoce. Le doy la bienvenida. Hola Fabio Orsi, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, imagino que con la incertidumbre que tienen las 900 personas que hoy tiene el fútbol argentino sin ninguna clase de futuro acerca de sus contratos como cuerpos técnicos y jugadores que acabo de nombrar. Sí, bueno, la incertidumbre es lo que hoy reina, primero como sociedad, enfrentando esta pandemia, sobre todo lo que vivimos en la zona de Buenos Aires. La situación se está poniendo bastante compleja y no sabemos todavía bien cuál es el real alcance. Entonces, viviendo en incertidumbre, primero en esa situación y después obviamente trasladada al fútbol. Me imagino que no hay demasiadas respuestas que pueda dar un club que en este momento está al límite y en el abismo, económicamente hablando, por todo lo que ha significado el parate, que es básicamente la realidad del fútbol argentino, pero en particular de San Martín, porque inclusive le ha puesto todo el esfuerzo posible a lo que ha sido esta temporada trunca, que no pudo finalizarse en la cancha, pero sí en los escritorios. ¿Hay alguna clase de tentativa de, si retornara el fútbol, si hubiera un campeonato, qué es lo que puede llegar a pasar con ustedes, con Sergio y con usted? La verdad que es como vos lo describís, hoy San Martín estamos viviendo, nosotros nos seguimos sintiendo técnicos de San Martín, por más que el contrato nuestro haya finalizado hace dos días. Defendemos la postura, defendemos nuestro trabajo, y me refiero al trabajo del club, de la institución, nos expresamos en todos los medios que sean posibles, y de acá en Buenos Aires que nos llaman en forma cotidiana, de la misma manera seguimos defendiendo una causa que nos parece lógica y criteriosa, que fue siempre lo que pedimos, que se utilice el mismo criterio, es increíble que el equipo que hoy ha hecho la eficacia más alta del fútbol argentino, llegando casi al 70% de los puntos, viva esta incertidumbre, y hay equipos que no le han salido bien las cosas de los números, y tengan la tranquilidad económica para esperar que pase todo esto. La verdad que es algo injusto, es algo ilógico, más allá de una cuestión contractual nuestra, personal o de los jugadores, nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor del trabajo, y es injusto por lo que estamos pasando. Bueno, ¿cuál es el estado de ánimo de los jugadores, del resto del cuerpo técnico? ¿Cómo ven el futuro, aparte del optimismo y de las ganas de que esto salga bien, cómo están haciendo para bancarse de alguna manera entre ustedes y no caerse en lo que es la pelea? No, porque el fútbol es así, porque la vida es así, hay que caerse y levantarse, y nosotros no nos hemos caído nunca, es todo lo contrario, yo estoy muy orgulloso, lo hemos expresado con el cuerpo técnico en las redes sociales, el día que se nos vencía el contrato, estoy muy orgulloso y agradecido a todos los colaboradores, dirigentes, hinchas, que hacen y siguen acompañando al club en todo sentido, y en especial a los jugadores que han hecho una campaña increíble. Yo estoy orgulloso de haber formado parte de este proceso y estoy orgulloso también de estar en un club donde se animó a hablar, que no es fácil, que siempre lo más habitual en este país es callarse, y me parece algo importante, lo vengo diciendo por lo menos en los últimos días, que entender que en el disenso también está la construcción. Vivimos en democracia del año 83 en este país, y una de las características de este sistema es justamente tener la libertad de opinión. Estamos acostumbrados lamentablemente a que el que genera algún tipo de disenso o al que opina distinto es el enemigo, es el que está enfrente, es el que hay que enfrentar todo el tiempo, y no es así, por eso nosotros trabajamos en duple y podemos hacerlo, porque creemos que en el disenso está la construcción, y en la construcción está la evolución. Entonces, a mí me estoy orgulloso, obviamente, de la gran campaña que se hizo, y estoy orgulloso de haber presentado nuestra postura y defendiéndola como la está defendiendo. Y cada uno de nosotros en cada una de las oportunidades que tenemos. Bueno, Fabio, la verdad te agradezco la comunicación, son días ajetreados, y se vienen días todavía con más incógnitas, espero que esto, como se presume, que se pueda llegar a resolver en 30 o 45 días aproximadamente, se resuelva de la mejor manera que es otorgándole el derecho a San Martín a ascender, porque eso, aparte, va a estabilizar varias de las cuestiones en las que nos estamos detallando en estos últimos días. Lo que tiene que ver con los contratos, con el plantel, con ustedes como cuerpo técnico, la verdad, espero volver a encontrarlos en Tucumán, han sido un cuerpo técnico, aparte del profesionalismo, que han mostrado una honestidad brutal, y a la que uno no está muchas veces acostumbrado. Bueno, a mí me parece que es una forma de vida, es parte de nuestra manera de manejarnos. Yo creo que lo mejor que hay es trabajar mucho, insistir, llevar a nuestro trabajo lo más digno posible, la dignidad, la honestidad y el trabajo son valores importantes, a veces los resultados acompañan, a veces no, pero es nuestra manera de manejarnos, parece que uno tiene que ser sincero, tiene que ser honesto con lo que hace y con lo que dice. Paso entonces Fabio Orsi, el técnico, porque se siente como tal, todavía técnico de San Martín, esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible, lo más rápido posible, para darle un poco de certidumbre a un fútbol que está entre signos de pregunta desde el 16 de marzo a la fecha, y que parece que todavía nadie quiere responder, porque al fin y al cabo eso es lo que ocurre. Nadie quiere responder qué es lo que va a pasar con el fútbol argentino. Un rato más noticias.